Luego de haberse postergado cuatro veces la entrega de la autopista Valledupar-La Paz, que tuvo una inversión de 85 mil millones de pesos, este lunes se materializó la ceremonia oficial en donde hizo presencia el ministro de Transporte y el subdirector regional del Instituto de Vías, INVIAS. Desde el puente Rafael Escalón a los funcionarios con presencia de veedores ciudadanos, autoridades locales y comunidad, inauguraron la obra que tenía casi 40 años de espera. Decirles que más que razonado, como usted dice, el nombre que debe llevar una vía soñada como siempre lo fue por su abuelo, por Pepe Castro, quien no reconoce su aporte y lo que significó para este departamento. Enhorabuena, enhorabuena hoy el Cesar Valledupar-La Paz, encuentra una vía que las conecta en unas condiciones pues indudablemente mucho mejores en todo sentido, en la calidad de la vía, en el ahorro del tiempo, en el ahorro del combustible e indiscutiblemente lo que significará el ahorro en la siniestralidad vial. Esta carretera que no solo conectará a Valledupar con La Paz, sino con otras poblaciones como San Diego, Codasi, Manaure y los municipios del sur de La Guajira, dinamizará la economía y el turismo. Esto ayuda a la movilidad en el área metropolitana, ayuda a la competitividad, a la rapidez en los negocios entre La Paz, Manaure, Codasi, San Diego y Valledupar. Esperamos la segunda calzada donde ya están apropiados algunos recursos y eso haría muy dinámica la economía regional. El área metropolitana tiene alrededor de 800.000 habitantes que van a ser beneficiarios de esta vía. Esta vía tiene 10 kilómetros según el INVIAS y podrá ser utilizada en un solo sentido desde La Paz hacia la capital del Cesar. Esta vía no puede ser una vía en un solo carril, que quede claro. Va a ser una vía en doble carril, pero así. Aquí hay una primera dificultad y es la entrada de la glorieta de la terminal de transporte hacia acá, porque la entrada no permite que se entre así, sino que está solamente así. Entonces, el alcalde se ha comprometido conmigo que él va a pavimentar ese pedazo lo más rápidamente posible y apenas quede pavimentado, haremos que la vía sea doble sentido, ida y vuelta. El alcalde está en sus manos, ¿con qué velocidad lo vamos a hacer? No es posible que una vía de estas sea de un solo carril cuando es una vía de más de 13.000 vehículos. Es de señalar que una de las noticias positivas que entregó el ministro de Transporte es que ya se encuentran disponibles los recursos a través de FINDETER para la construcción de la segunda calzada de esta autopista. Con la cámara de Dubán Mejía, informo para ustedes, Charit Ovalle.